Hola amigos de Hi, especialmente un gran saludo a la comunidad Music. Mi nombre de usuario es Bexal Corvo. Para esta semana les traigo una canción de la fabulosa banda británica conocida como Los Beatles con un tema que lleva por nombre Something, que en español quiere decir algo. Para esta cita especial le hice una traducción al español. Gracias. Algo tienes tú, mi amor, algo que no puedo explicarlo, algo mágico hay en ti. Ahora puedo soñar, ahora puedo amar, algo que solo yo puede ver. En tu mirada hay placer, algo que solo yo puede entender. Ahora puedo soñar, ahora puedo amar. La magia linda del amor ya llegó, ya llegó. A tu lado feliz yo soy, y aquí estoy, no me voy. Algo que solo yo puede ver. En tu mirada hay placer, algo que solo yo puede entender. Ahora puedo soñar, ahora puedo amar. Música. 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 Música.